Siempre me pregunté por qué era así mujer, por qué crecí, por qué no fui hombre. Mamá decía, mija, las mujeres llevamos una maldición. Y yo me negaba a creerlo. Hoy, ser mujer es llevar una cruz a cuestas. Es que no lo puedo creerlo. Este año me despidieron por no querer acostarme con mi hija. Es más, me pagaban menos que mis compañeros por el mismo trabajo. No se supone que debe ser lo mismo, que debemos ganar todos iguales. Saber que no puedo tener hijos es otra de mis maldiciones. El hombre que más amé de mi vida me golpeaba, me violaba, me ultrajaba. Y me decía que para eso era lo único que servía. Pensé que al marcharse todavía ha terminado. Y no, hoy fue el peor día de mi vida. Fui al CAI a denunciar su acecho. Y que me encuentro, que me ultrajan, me manosean. Por eso hoy, justo hoy, es de esos días que prefiero y creo que es mejor morirme.